50 personas ahí en la ciudad a mí se me ha congelado la vida que se metan 100 más, loco o 200, Rubio 500 tú date cuenta, cuantos más ciudadanos más que matas tenemos oye, hay un mío, creo que en la en la PDA ¿sabes que hay 6 polis? sí, sí, hay que hacer algo gordo, yo lo haría ¿qué queréis hacer? ¿un Ethereum? mira, ahora que somos pocos, yo diría de que cojamos a los de élite ¿vale? a los nuestros de élite y hagamos algo tochete, tochete vale, pues hacemos el más gordo, ¿no? escúchame, con 6 polis podemos hacer el banco central ese, 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 creo que sí el banco, el banco del vete, ve a la radio y le pregunta si quieres al de este a Kiki ¿qué? vele pregunta en la radio a Kiki, ¿quiénes? si se puede que se prepare para hacer un banco central no, no, yo no pregunto ¿estás esto coño? no el gitano me cago en los muertos preguntar por aquí preguntar por aquí ¿esto qué pasa chaval? aquí tienes que preguntar el gitano se me lleva a mi moto y ahora viene con un coche ¿estás la puerta abierta? ¿la puerta abierta? si, nero, ¿lo ves? pero somos muchos, creo ¿no? somos, somos demasiados, sí ¿cuántos podemos ser? ¿6? no, vosotros sino donde tengáis que ir tranquilos, ¿no? podemos hacer el central pero como nos pillen nos meten para dentro hostia a mí que me van a pillar aaaah me han pillado mi jajaja a central podemos ir todos con fustiles de asalto wow, yo quiero esta todos sí, sí pero la poli viene con térmica G36 y entran para dentro hombre, pero es que ten en cuenta que hay mucho policía novato, ¿eh? a ver, sí sí son malísimos los policías te acaban de pasar las reposiciones, tú hay chavales de 18 años las G36 se regalan en la comisaría hostia y las mochas en mi pueblo también no hay problema ¿cuántos somos? no sé pues un, dos, tres pregunta de si el ende viene vale oye, y estaba el de los cuernos que venía a comprar el otro ¿quién? hostia, no somos demasiado, somos demasiado el Roberto creo que podemos ser ocho, creo espérate ¿ocho? espérate, voy a preguntar ay, mira, loco me han dado un pistolo con 9000 balas ¿dónde he guardado todas esas balas? en los bolsillos, muchachos que aquí en esta ciudad regalan los pantalones de Doraemon, loco no tengo ni idea pero madre del señor que sea la última vez que tengo por mi ciudad, eh, chaval pero que dices eh, chavalito eh tiene, tiene ser en la oreja a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver no escucho, eh a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver hostia, hostia quita, hombre, el dedo ese venga, a tomar por culo el lambo, coño ¿se lo habéis desguazado? sí, sí eh, vale, vale escúchame eh, podemos hacer el central podemos hacer siete en el central ¿y ellos seis? ¿siete? sí, sí, da igual ellos pueden ser ocho, máximo y mínimo seis uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete o sea, los seis ya están ¿pero falta y el Ende no viene? ¿el Rubén? ¿el Rubén vendrá, no? pregúntale por la radio a ver si viene sí, hombre, yo creo que sí ¿aló? si viene preguntarle que ya no pasa nada yo no vengo yo no voy eh, dice que sí tírale bien, 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 bien uno, dos, tres seis, siete, Ende ¿cómo te llamas tú? ah, no, no ¿y a qué, eh? Ramón y el otro y el de sombrero hostia, aquí somos muchos, eh a ver eh, a esto solo podemos ir los de la familia claro, claro, claro o sea, puedo meter a alguien más de refuerzo ahora mismo pero no puedo meter a nadie más es comprensible uno, dos, tres, cuatro, cinco o sea, no nos dé no, no se deja más que nada porque nos caería el pelotodo si queréis yo me caer aquí si faltamos no, 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 no el problema es que solo podemos ir los de... family somos familia, ¿no? me cobijo de la pucha pues, pues los que estamos aquí somos todos no, eh, eh el chico este Roberto y... y el amigo de Bra tampoco claro pues todo eso hemos seis podís echarlo a suerte, eh bueno, para la siguiente para la siguiente, chicos puedo meter a uno eso sí ya a que queráis, tío si no, vamos los que estamos que se peguen de puñetazos los vamos, mira no, 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 escúchame puedo meter uno más por eso lo estoy diciendo para la próxima lo hacemos con ellos y ya está sí nada, es que si no vamos los dos uff claro, ya, por eso te digo bueno, pues para la próxima no pasa nada que la puta no pasa nada si total... hay más venga, cae gente, cae gente cae gente, cae gente cae policía, vámonos, vámonos si no le damos a todos los bancos hay que pillar armas, eh pues nada, suerte, eh venga gracias, hombre gracias gracias, hasta luego cualquier cosa es de amar, eh ahora nos vemos en la caña o en la cárcel si me tengo que presentar marihuana con un fusil me presento si, si, si escucha, eh ¿para qué dices? armado hasta los dientes claro eh, si fusiles de asalto voy a llevar o sus fusiles vale me falta mi fusil yo tengo la diguel vale, la diguel me la das y te casco yo un fusil o fusil lo que tú quieras pues toma, te doy la diguel también y me das otro a mí, Álvaro eh... yo quiero un AK-47 diguel o su fusil yo prefiero... no, yo prefiero... o si no cojo un fusil de asalto ¿tienes en tu casa un fusil de asalto, no? ¿voy a por él o qué? yo no eh, sí, 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 sí venga, voy a por él corre, corre, corre eh, que... fucita no, vente con mi banda este no, pues este no cabe tampoco el pobre ya, pero bueno, me acompaña en mi casa eso sí, que te ayude chine, dame un fusil de asalto que yo le ayudo a llevarlo nooo este tiene una, acompáñalo pero una pa' él eh... 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 que te gustan mucho a ti mirad, cabrón que te gustan mucho los tiros, loco por aquí, por aquí súbete por aquí, no por aquí, por aquí por el otro lado es que es japonés es que es japonés es que es japonés, hombre el chino madre mía, los japonés esa parada como un poque toma, yo quiero un AK de esas 47 a ver, escúchame 7 millones mierda te escucho, sí, sí, sí eh... agitarme este que hacemos los cascos pa' dentro de la lista o lo dejamos fuera pa' dentro eh, ¿sabes quién es? no es algo ey tampoco sé qué, eh ¿cuántas veces te he dicho que yo no veo esas cosas? vale, vale, eh... digamos que wiki, este y yo hacemos siempre cosas juntos ¿le dais juntos? vale, perfecto ¿entonces lo meto pa' la lista? si quieres sí como recluta pero no se meterá mucho, eh o sea que... vale, los cascos pa' esto' y ya está si arreau arreau ¿Podéis abrir un momento la puerta? Que entre un momento Roberto Pero entra, coño, que no pasa nada Por cierto Oye, y dile ¿El gitano es tu amigo? Sí Pues dile que suelte la pistola de policía que lleva encima al animal ¿Qué dice? Pues se le ha dado el tonto de los olivares ¿Quién le ha dado una pistola de policía? Porque yo a los olivares se le ha dado para que la quitara del medio Y el tonto se le ha dado Vale, ha sido uno de los míos, no te preocupes Que ahora se le he hecho la piru Vale, vale Vale, escucha, Álvaro Tenía que hablar contigo, vente Ven, 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 madre mía Ojalá os matéis El otro día hablé con Wiki Y me dijo, oye, ¿tú qué tienes puesto De nombre? Y digo, Hidra, recluta ¿Eso se va cambiando? ¿Se va ascendiendo? Sí, 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 lo puedo cambiar yo Tengo que deciros algo, eh Sí, ¿qué pasa? Que yo ahora me voy a dormir Llevaros a Borja, si querés Vale, voy a cambiar No, si es que tampoco cabemos No cabe ni el gitano Vale, eh, lo puedo quitar el objeto Voy a dejar las armas No cabe ni nuestro amigo gitano Sí, sí, no, vamos a... Porque posiblemente muera Pistola A ver... Es que como podías llevar a... O sea, Álvaro dijo que podía llevarse a uno de nosotros dos Sí, pero como somos... ¿Qué te sale ahora? Acá corta ¿Cómo? Vale Ah, vale ¿Qué te sale ahora? Sicario Perfecto, ya está Ah, mira, pues ya está De lujo Claro, es que eso no lo miro mucho Entonces no tengo ni puta No, no te preocupes Que escucha, Roberto Que como... Es que somos ya justos, tío Eh, a ver Yo te digo Cuecos en familia me queda uno A este lo voy a meter solo para hacer el atraco Pero si el chico este se mete un más a menudo Así que yo no tengo ningún problema en meterlo Sí, no, no, no Yo metería a Roberto Pues... Mañana... Mañana empezamos a hablar Mañana te hago las pruebas que le hice a estos dos Sí, sí Y si las pasas te metemos para adentro Te mintido, Eduardo Ya te aviso Te mintido Vale, vale Hostia, ahora te dan las pruebas Te mintido, te lo siento Eras asqueroso Soy un mentiroso Eh, vale, pues eso Perfecto Bueno, mañana te meto el día Tengo un hueco, así que te puedo meter Sin problema Vale, vale Y en el futuro Me han dicho que a lo mejor se amplían Dos más Así que a lo mejor en el futuro tengo otros dos huecos Hostia La cosa... Este es el chaval del otro día, ¿no? La cosa que con la chica con la que está la vas a tener que dejar Olivares, que él ha tirado tejos a todo el mundo Y no le ha dicho que nada a todo el mundo Deja a las chicas en paz Hostia Hostia O la vez que está más salido que el pico una planta, ¿no? Tío, cállate un momento que me estaba quedando de bien Le iba a decir en plan Tienes que dejarla porque... Madre mía, estaba la que se va a liar de atrás Muy peligrosa El atraco que se va a liar, ¿eh? El atraco que se va a liar es fino Seis policías Madre mía, estaba en casa, ¿eh? Grupo, trae, trae y eso Madre mía, oliva de... Madre mía Bueno, chicos, me está diciendo por radio mi colega Wiki que... Que cuando queráis Vale, ¿qué necesitas? Yo necesito un AK o un subfusil o algo Lo que quieras, precisión, Thompson o AK El AK se pira, ¿eh? Ya te habéis visto ¿Cómo que el AK se pira? Eh, el AK dispersa bala, no es la de precisión Váster, se me cae la de precisión La que se va a liar Esa, esa yo creo que... Esa, esa, esa es mi favorita Esa es mi favorita Vale, pues te saco una ¡Vamos, chavales! Has que jugar 27 Espera, que te voy a pasar... Te voy a pasar la diga, te la doy Soy una estatua, loco Eh, cojones, aquí ¡Vamos, vamos! No me la dais, no me la dais No Ahora, ahora, dámela ahora Porque tenía la mía, si no... ¿Eh? Mal ¿Te quieres vestir en condiciones? Que no me tiras ¿Cómo? Que te vistas condiciones, no así Me voy a hacer bolas No Profesionales Vale, yo la tengo aquí Perfecto, perfecto Ya está Bueno, voy a darle esta al mar Eh, Wiki, vente conmigo Vente conmigo Cuidado, que esa dispersa balas, ¿vale? O sea, que tienes que disparar Ta, 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 ta ¿Sabes? Que no dispare de... ¿Sabes? Sí, que esa dispersa bala ¿Se va a liar un chocho? 4, 5, 6, 7 ¿Se va a liar un chocho, tú? Madre mía Bueno, nada, chicos Bueno, vamos para allá Gracias, hombre Necesito un AK-47 ¿Quieres un chicle, gitano? Salta A mesa Que a mía ¿No vas a mía si te copas tu otra? Vamos a liarla, vamos a liarla No, es que no tengo, que no tengo algo Wiki, me tengo a mí que la mamá por rehenes Pero coge la que esté dentro Venga, vamos Que no, no la he podido coger Eh... Voy a coger... Eh... La verdad que no la he podido coger Bueno, pues guarda las... Que no me da igualdad Espérate, te tienes que parar para meterte en el listo Escucha, me voy con el... Con el ave, Braster A... ¡Viva la droga, Manolo! ¡Po, po, po! ¡Uy! Braster ¿Qué pasao? ¡Uy, tú! Espera, espera, que me están hablando todo el mundo Wiki No estoy enterando de nada No, yo porque he bajado por rehenes Oye, déjame un cochecine para dar una vuelta por la ciudad A ver a quién le pego dos años Sí, te dejo, te dejo uno, vente Braster Dime, dime Venga Que he bajado por rehenes ¿Te quieres venir? Eh, sí, déjame un momento Vale O no, si vayas por rehenes y vas con el Hammer Pillad dos Pillad dos Vale, vale, vale Voy a dejarle yo un coche al Galgo para que se vaya, ¿sabes? Ahora, vale A ver Déjame unos lereles para guardar Oye, ¿cómo se miran los lereles que tengo? Dale al F1 Lo que pasa a mí es eso siempre, tío, siempre Que me pongo atrás, macho Mil lebros ¿Por qué? Te dejo... ¿Por eso puedo alquilar una cosa? Hostia, es que no puedo dejarte ahora mismo No, creo que no Da igual, bueno, pues déjame un coche Mira, me han cobrado, me han dado 350 lebros Ah, dame comida, asesino, que no tengo Pídate magdalena Escucha, pídate las magdalenas Y... y... y el té Que es lo más barato Y... toma, te doy... te doy cosicas ¿El inventario sabe dónde está? ¿El inventario de qué? El inventario En el F2, ¿no? No, 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 no Está, mira, escucha La flecha De movimiento De la flecha de movimiento No, no la W La flecha de movimiento Arriba tiene Insertar Home Repag Sí Repag, dale a Repag Me sale la gente ¿Qué dices? Repag Ah, va Ahí, pues ahí Tiene el inventario Todo lo que quieras usar Le da a usar O dar O soltar Y la cantidad Pones primero la cantidad Te ha cortado, compadre Uy, perdona Adiós, he hecho una... Eh, le da a las tres magdalenas Bueno, da igual Tú dame las cosas Y dame las a paño Vete a hacer la historia esa Y ya está Ahí, ¿ne? Ahí está Déjame un vinículo Que no, que vamos todos juntos ¿Eh? No, no No, pero que yo no Yo no puedo ir ahí, ¿ne? ¿Cómo lo quieres? ¿Todo terreno? ¿Lo quieres? Lévate ese Es una mierda Un todo terreno de esos Son deportivos Dale, dale El más malo que tengas Pero tú te quieres callar ¿Me tienes manía o qué? A todos los gitanos Le tienes manía Que mentiras Yo soy más gitano que... ¿Dónde está el coche? No, no, no Para, para, para No te lleves un coche Con matrícula loca No, no, no Es para dejárselo Es para dejárselo este Ah, vale, vale Yo este lado lo tengo fuera Escúchame, este puede venir con nosotros Pero se tiene que enviar No, uno, dos, tres, cuatro Que no, yo no puedo Somos siete ya Claro, somos siete ¿Siete? Sí, sí, somos siete Creo que sí Uno, dos, tres, cuatro Más Wiggy Sí, somos seis Seis No Cuatro Y los otros dos Seis Y este es el siete Es verdad, loco Sí Sí, y este ya lo he metido en lista El gitano no me gusta, eh Que no me dé broma Pero me cago en los muertos Pero te tienes que buscar una máscara Pero da igual Si a mí no van a pillar Yo voy a matar a todos Madre Pero lo que tienes que pillar Que vaya sin máscara, loco Déjalo Claro A ver si lo pillan A ver si lo pillan, loco Si a mí no es un malgapilla Yo de verdad no veo los vinículos, eh Os lo digo No los ves porque no Llevan muy poco en la ciudad Ah, vale Pues me meto en este, ¿no? Oh, Dios Vaya vinículo Me meto en este Ah, no Uy, ¿en cuál? Ya, ya, no Ya está Lo he metido Dale en Mercedes Y móntate aquí conmigo Espera Te doy en Mercedes Ah, no Que se vaya No, no, no Que se vaya con el Rubén Vete con el Rubén en el Clio Vente conmigo El caso es Ve el Clio El de la máscara Ese Vámonos Vale ¿Y dónde vamos? Tía A darnos por culo Vamos Eso, eso Espérate Espérate Eso, espérate Espérate Ya está abierto Ya está La que se va a liar Se viene el Galgo, ¿sabes? ¿Qué dices? Se viene el Galgo Somos siete Podemos ser siete, loco ¿Le han dado armas? Eh, creo que sí Que tiene una pistola Una pistola, cabrón Mejor que se venga otro Con una arma tocha, cabrón Yo es que creo que no le quedan Al Álvaro Almas ya Ya Nos ha repartido a todos Parece que llevamos ya dos rehenes Vale, me dicen por radio Que ya tienen dos rehenes Sí, me lo están diciendo a mí ¿Peláster? Dime, dime ¿De dónde quedamos? Que tenemos los rehenes ya Estamos detrás vuestro Vais con el Hammer, ¿no? Sí Vale Da la vuelta Estos somos nosotros Vale, vale, vale Bajamos Bajamos Baja, señores A tomar por culo Y fuera de los coches Abajo Vamos arriba, ¿eh? Baja Estoy intentándolo Un segundito Vale Entrando poco a poco, ¿eh? Que no se me levantan Espérate Aquí de rodillas Como la verde Aquí mirando para allá En serio Lo que va en un culo Bueno, no pasa nada Aquí mirando para mí de rodillas A ese también ¿Dónde estás? De rodillas Que he pillado tres rehenes Dos, dos, dos Ah, vale, vale Ay, Dios mío Hostia, lo he matado Dios mío ¿Cómo? Das o no No, ¿es que no es de eso? Vale, vale La policía, la policía, la policía Policía, la policía Policía, vamos Ojo, está la pan maquillada, ¿eh? Todos para dentro, todos para dentro Tiene que cierre los coches Mira, mira, he contado Sin máscara ¿Qué pasa? Pigo un saltito Sí, 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 no se preocupe ¿Qué dice? Que tenemos tres rehenes ¡Viva la rodilla! Que sí, mira, tenemos tres O sea, hay tres, os fijan Por cierto Que ha pillado uno Que ha pillado uno Lo he encontrado fuera, loco ¿Lo estaba cotillando este? No sé si venía a saludar Pero lo he pillado Guadala, para adentro Me ha quitado las comunicaciones De rodillas, ¿eh, compañero? El de la máscara azul tiene un chicle ¿Pongo un poco lo que pongo de rodillas? Primo, que dice que tienes un chicle Ahí está el tío O un jalapeño, ¿eh? No sé Bueno, hoy es un jalapeño Te he quitado la radio y el móvil, ¿vale? Te dejo aquí palomita Si necesitas algo, me lo avisas Dame a cuelga Pero de rodillas, por favor Dame a cuelga ¿Pongo un poco lo que pongo de rodillas? Pero eso me pongo de rodillas Está esposaozao Ah, ah, que está esposaozao, coño Sí, hombre ¿Quién lo ha dicho? Yo, yo, yo Levántate, come y bebe Sin hacer cosas raras, ¿eh? No, no, mira, mira No, no, yo no tengo que mirar nada Que lo tienes que mirar es tú El árbol es que tiene un par de huevos Esa es de pollo un euro, ¿eh? Tien, estamos aquí comiendo Como entra, como entra Ya que estamos, me tomo yo algo Un aperitivo Es que me gusta tomarme algo antes de matar, ¿sabes? Ya está, ya está, muchas gracias No te han oído Te voy dando pa' bajo, loco Me ha entrado hasta... Eh, a mí cuando voy a matarme entra a hombre Nos quedamos vigilando Sí, sí, voy dándole Tírale, tírale Pero una cosa, aquí no... Pero este tío lo hace sin máscara Este tío, este tío es el que va a negociar ¿Iba sin máscara? Menudo personal, ¿eh? Este... ¿Va a negociar o no? No, no, que no negocia este mejor Sí, no sé, yo negocio, no pasa nada ¿Qué es que eres? Bueno, déjalo, déjalo, déjalo El maestro necesita comida, muchacho Nada, nada, abrazo Lo siento, pero es que no he comprado Se nos ha acabado Es que yo no tengo nada ¿Qué te piensas que es esto? ¿Un supermercado? Del 1 al 100, ¿qué nivel dirías que te queda de hambre? Un 25 Ah, hostia, te he sobrado Sobra, sobra Pero muchísimo Vale, vale No, hacemos unas paillas Venga, con la mano con la boca, tío, torrete ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué has dicho? Con las rodillas quiero que me las haga a mí ¿Te ríes? ¿Eh? ¿Te has dicho? Perdona, perdona Primo Eso es más lujo, a ver si viene A ver, espérate Pero ten cuidado que te ha balasean, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Los mil quebraste! El suelo, olivar Mira, mira dónde está el taladro Mira dónde me lo ha dejado ¡Hostia! ¡Oh, Dios! ¿Tú crees que es normal? ¡Madre mía! ¡Me quedo con mi puerto, loco! ¡Madre mía, dame eso! ¡Que me quedo 100 millones! ¡No jodas! A ver, chavales, que no pasa nada Que se puede coger, joder Pesa un poco Pesa un poco ¿Qué lo taladras tú con los dientes? Pesa un poco el taladro Lo cogemos entre varios y ya está Vamos a agarrarlo Vamos a echarlo para allá ¡Hala mía! ¡Tírale, tírale! ¡Hostia, loco! ¡Hostia! ¡Eso ha sido tú! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Al solo! Señora, gente, tengo un C4 ¿Cómo no me hagas caso a mi moro? ¡Te lo juro por Dios, eh! ¡Hostia, qué feo! ¡Nos rendimos, nos rendimos! ¡Nos rendimos! ¡Ahora, ya está, ya lo tengo! ¡Vámonos! ¡Hostia, ya lo tienes! ¡Te falta uno! Tú coge el C4, loco A ver si puedo Tú quédate aquí en el C4 A ver si va a reventar como una castaña eso ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Lo llevas, Braster? Lo llevo, llevo el C4 Vale, tengo aquí el C4 Vale Está todo, ¿no? Cuando me digas te lo doy ¿Tienes el taladro? El taladro no lo tienes tú El C4 yo Lo tengo yo, lo tengo yo Yo lo tengo ¡Me cago en la puta, loco! ¿Cómo qué? ¿Pero por qué te lo ha llevado otra vez? ¡Eso no te lo darás tú! ¡Nos rendimos! Escucha ¿Estáis seguros que creéis que negocio el gitano? Porque yo no me lo muero ahí No, 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 no Pero escucha A ver ¿A quién le dio el C4? ¿Te lo doy? ¿Qué me das tú? La que se va a liar Póngase el taladro Dámelo a mí Toma, te lo doy Ten cuidado, no lo tiras al suelo ¡Ay, qué puto ladra esto! ¡Uy! ¿Lo tienes, no? Lo tengo, lo tengo, lo tengo ya Se lo dejáis en el bolsillo de atrás Voy para arriba Que no la líen ¡Hostia! No está habilitada, ¿vale? No se puede utilizar ¿Vesos? Eso sabía yo que iba a pasar ¿Cómo? Eso habéis aprendido ustedes muy rápido, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? ¿Eh? Mira, ahí están los rehenes Para que los veas te estoy abriendo la puerta Mira, abriendo la puerta, ¿la veis? Tenéis tres rehenes, ¿no? Son tres 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 Uno por cada día de la semana Un tres Le doy yo a la pista Vale, ¿qué queréis a cambio de los tres rehenes? A ver Que venga el maricón y me chupa la polla Eso es lo primero ¿Dónde está el maricón? A ver, por favor Tres gramos de fanlope, quiero yo Hay que ir a cambio de los tres rehenes Tenemos un helicóptero Dos helicópteros para poder huir Y que cierren la empresa esa de Holanda Donde tienen a la peña en chabolas Yo quiero tres gramos de cocaína Que si no se me apalancas aquí la peña Vamos a ver Y un piso en Marbella, loco Que ahora está allí de moda Exacto Que están todos en la cotación Vamos a ver, a ver A ver, el que vaya a negociar A ver, negociado es solamente una persona No puedo estar hablando con tres Así que decidiros quién va a negociar Es que somos una cooperativa Bueno, por la cooperativa me da totalmente igual Elegí uno A que te pegue un cabezazo Así que aclararos quién va a negociar Oye, una pregunta Para, Wiki, para Si sabe lo que es un chocodedo, loco Nos entregamos Dios, tía, la vi Están pusiendo en bayarbono, loco Están abriendo fuego ahí Tranquilo, hombre, tranquilo con tacita Están pinchando las ruedas Están pinchando las ruedas Oye, eso no me... ¡Asenino! ¡Hostia! ¡Tira para afuera, que te he hincho tiro! ¡Tira para afuera! ¡Vamos a balas, eh! ¿Qué coño ha pasado? A ver, ¿quién va a ser negociado? Contra el policía para adentro A ver, señor enmascarado Quiero saber usted en un negociador Que si le da bien Nos han pinchado las ruedas del coche, eh Buenos días ¿Has pinchado las ruedas del coche? Sí, sí, sí Pues yo le pincho las ruedas a los rehenes Se aclara la pierna Una cada uno ¿Qué es lo que ustedes quieren? Esto está más tenso que un gato en la puerta de un chino Cortar las piernas Wiki, ¿ha oído eso? Sí, sí, sí Está más tenso que un gato en la puerta de un chino La puerta está más bloque A ver, te digo Sí Me emociona, locia Un rehen... Bueno, dos rehenes para quitarle el interceptor ¿Salud? El interceptor me come la polla Perfecto, pues entonces No queremos negociar por el interceptor Queremos no tener pinchos ni barreras Te quito los pinchos y las barreras por dos rehenes Sí, hombre, claro Si quieres también te dejo que te chupe la polla Una, un rehen por pinchos Otro por barreras Y otro por caballero Toma por culo cinco segundos Pues mira, te digo Uno por pincho Otro por la barrera Ahí estamos Te doy Y cuarenta segundos mínimo Si no le vuelo la cabeza No se lo escucha, ¿eh? O no le voy yo por lo menos Está hablando por la radio Se ha quedado catatónico, loco Dale un golpe Mira que espalda, loco De hace trapecio Una cosita Este hombre no se va a ir a tomar por culo A ver, a ver, a ver Por favor, silencio, silencio ¿Qué pasa? A ver Cinco segundos no puede ser Te doy tres ¿Un tres? Tres segundos Un tren, ¿un tren a más? Mínimo un cinco Para probado, hijo Tres segundos Tien pinche sin barrera Tres Mississippi Si lo dejamos en Mississippi Vale Un Mississippi Dos Mississippi A ver Tenemos que hablar Tenemos que hablar Con la cooperativa No, no, dos y medio Ni de coña Vamos Vamos a deliberar Ni de coña Vamos a deliberar ¿Qué tenemos que deliberar? ¿Cómo es la mesa redonda? ¿Qué hacemos? ¿Nos pegamos de tiro O nos vamos? Dos Mississippi Ni de coña Dos Mississippi Dice y medio Tiene interceptor Tiene aviones Vamos a salir de estas Yo estoy un helicóptero, loco Me suda la polla Pero hay que escapar de todo Pero igual, loco Con esto puedo disparar desde el coche Le va a durar El interceptor le va a durar tres tiros Escuchadme un segundito Yo sus diría de que no utilizaran humos, eh Si da igual Si yo me escondo allí Los cristales de estos dos han brindao ¿Seguro? Si, ahí Aquí arriba Aquí no entra ni la virgen Oye, ¿cuántos tiros? Uno en la cabeza muere, ¿no? Pues eso, eso, eso Esto sí Perfecto Y eso es de presión A ver, le voy a apretar más la tuerca Quería, a lo de en caso, por favor Yo me cargo a los rehenes, eh Como lo tal Hola, buenos días Buenas tardes, a ver, dígame Buenas tardes, eran pa' ti A ver Sí Qué cabrón, ¿qué? Una cosa te digo Os quiero siete segundos Si no, aquí no hay más nada que hablar ¿Me entienden? En los siete segundos Usted quiere que se mueran los rehenes Yo los mato De a ver, me da igual Yo estoy muerto de vida Y a... ¡Muerto de vida! Si queréis cortar las negociaciones Saca los rehenes Y que cortamos las negociaciones Sí, yo le he mejorado los dios Y aquí nos quedamos pa' aquí dentro Todo lo que digo Hombre, si queréis cortar las negociaciones Saca los tres rehenes Si queréis que te dé los rehenes Me das 300.000 euros Y yo te dé los tres rehenes Y nos pegamos aquí de tiro A ver, el dinero que dais Pero que quiero los rehenes fuera No Hombre, si se van a cortar las negociaciones Los rehenes tienen que estar fuera Ah, sí, hombre Pues tú dentro Venga, te cambiamos A ver, podemos hacer una cosa Me das 300.000 por los rehenes Como si fuera un secuestro Y te lo llevas Te lo sacas pa' afuera, cabrón Claro ¿Tú no has visto la que es el papel? Venga, tira pa' dentro Pero ¿quién dispara? Están disparando a los taxistas ¡Asesino! Y las ruedas no las han pinchado Yo no lo he visto Bueno, se han pinchado las ruedas Pues ahora quiero diez segundos Y que nos reparen los coches Exacto A ver, mi última oferta Dos segundos y medio Bueno, dos Mississippi y medio Sin pincho y sin caja Cuatro Dos y medio Mira, una cosa te digo Si te meto a apoyar la boca Puedes decir maplona A ver, caballero Por favor Escúchame Sácalo el C4 Enséñanos lo que tenemos Sácalo el C4 ¿Dónde está el C4? ¿Dónde está el C4? Sácalo el tiraselo ahí ¡Que saquen el C4! Lo ponemos aquí en la puerta Y aquí no entra ni la puta virgen Reviento el C4 ¡Eh, me están disparando, cuidao! A ver, caballero, manténgase adentro Sácalo el C4 Hacemos un red bomba Un red bomba, un red bomba Yo lo veo Le ponemos el C4 a uno de los reds A ver Pita aquí el C4 Y se nos dañan al policía Pito, pito, gorgorito Más de tres segundos No es broma, chavales ¿Tres y medio? Yo soy mecánico ¿Puedo arreglar el coche? Ocho Caballero, tres segundos nada más ¿Puedo arreglar el coche? Último aviso Tres segundos ¡Agua! Mira, esto es así Señor policía La última negociación Lo cortamos Y no va a haber más, ¿eh? Te lo digo ya de primera Policía, portate bien ¿Qué queréis hacer? Escúchame ¿Quién es el que está negociando conmigo? Porque me estáis cambiando de negociación Venga, va Ahora soy yo el único, ¿vale? No va a haber ninguno más Tú tranquilo que este es el último Es el definitivo Qué marrano La cosa va así Tengo un C4 Y te lo puedo enseñar si quieres No tengo ningún problema Me voy a enseñarte el C4 Pongo el puto C4 En los rehenes, loco El uso de bomba Eso es lo primero Así que como me toqué los cojones Reviento un rehen Y explota aquí Y hacemos carne picada Caballero, le estoy diciendo Que mi oferta son Tres segundos sin pinche Sin caja No, te voy a repetir Cuatro misisipis Desde que se monta El último en el coche No, cuatro misisipis Negativo, caballero Cuatro misisipis Tenemos tres putos rehenes, loco Mississippi dos y medio Cuatro Dos y medio Dos y medio Dos y medio ¿Qué dos y medio? Si tengo TRN, loco Y tú me estás pidiendo Sin caja y sin pinche Que estás robando Un banco central Con tres rehenes Bueno, yo para eso Venir con los SWAT, ¿no? Para que después me sigas ¿Cuántos sois? Venir con el helicóptero No, el helicóptero no hay negativo Eso es verdad, joder Es que tienen El interceptor, el helicóptero Tienen Y me lo habéis pinchado encima O sea que como no me lo reparéis Ni de coña salgo de aquí Prefiero liarme aquí a tiros Y cargarme a todo el mundo Antes de que Irme con un coche pinchado No, el helicóptero no hay negativo